Son dos centros educacionales ubicados en las montañas del Guamuaya. En la zona del Mamey fue hecha una escuela nueva, fruto del trabajo por integrantes de la Brigada de Construcción del Sector Educacional en Cumanayau. Asimismo, en Charco Azul abajo remodelaron el inmueble, con cambios en su estructura constructiva. De los siete centros que tenemos en este Consejo Popular Crucecita, ya habieron rehabilitado Jorge Reyes Cruz en Crucecita y Onelio Caballero Tola en el asentamiento del Nicho. Y ahora se nos unen dos centros más, Lidia 12 Sánchez, en la comunidad El Mamey, donde nos encontramos hoy, y el pastor González, en la comunidad Charco Azul. La matrícula de ambos centros no fue impedimento para que hace menos de tres semanas ambas instituciones abrieran sus aulas en el nuevo curso escolar, con la cobertura docente y de vida completas. En la escuela que nos encontramos, Lidia 12 Sánchez, hubo una reparación capital, porque tomamos un inmueble de algunos años de su uso y entonces lo reconstruimos completo. Quiere decir, estamos hablando de carpintería, estamos hablando de toda la instalación eléctrica, estamos hablando de los sanitarios, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el producto del llevado y demás de las aulas, es decir, prácticamente completo. Fue una reparación capital. La cifra asciende más de un millón. Si me dan un segundo, podría decirte que asciende a un millón 263.257.93 pesos, es decir, más de un millón de pesos. Y la otra escuela es Pastor González, que fue una reparación de menos capital, es decir, de menos dinero. La cifra asciende 339.998.51 pesos. Y en este caso podemos decir que la reparación fue de carpintería también, de cambio de techo, es decir, se le cambió la cubierta completa, también hidrosanitario y todo el tema de la carpintería, repito, te persigue a las puertas, todo en total. De igual manera, laboran en cerca de cinco centros en la Serranía, en igual cantidad en la parte rural de la zona llana, escuelas que reciben beneficios constructivos y que hoy están dentro del plan de mantenimiento que ejecuta el Ministerio de Educación en Comanayao. Guillermo Martínez López, Noticias Reyes.